¿Qué es el voto de Buda? Es que la gente se expresó y me parece que independientemente del resultado y de nuestro triunfo ayer, me parece que la mayoría de la gente eligió un cambio en Bahía y eso también nos pone bien. Lo que pasa en los candidatos a sus presidentes influye, pero también es cierto que Bahía Blanca tiene una enorme historia donde el votante bahiense piensa también y muy bien la candidatura local. Pasó históricamente eso, donde el mayor nivel, si se quiere, de diferencia con las candidaturas provinciales y nacionales es precisamente cuando se está disputando la candidatura de intendente. Así que nosotros vamos a plantear concretamente la opción, la alternativa de lo que nosotros pensamos que es lo mejor para dirigir los destinos de nuestra ciudad desde la Intendencia. Lo que ahora a mí más me preocupa es la seguridad y la salud de mis hijos, porque esta situación creo que no está en la cabeza de ninguna persona normal, de ningún ser humano normal. La verdad que no lo sé, yo vuelvo a insistirle, mi cabeza no tiene lugar para pensar este tipo de cosas. ¿Hay una sospecha por todo lo que pasó últimamente? No, yo no le puedo decir que haya sospechas, yo no tengo ninguna prueba de nada, lo que sé es que alguien quemó mi casa y no sé por qué lo hizo. Bueno, eran dos en principio y se sumaron dos más, que estaban atrás en el patio y tenían un apoyo afuera que se comunicaban con Handy. Muy organizados, uno era el que los dirigía, que estaba muy sereno, pero había otro que estaba bajo efectos de alguna sustancia, que fue el que lo golpeó mucho a mi marido. ¿Él trató de resistirse o sin nada previo directamente? Nada, 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 lo desfiguraron, te digo, patadas en la cara y en la cabeza, muchísimo, lo apuntaban en la espalda y ahora te llevamos al cajero, amenazándolo continuamente, pero viste, no nos resistimos para nada. Llega gente de ahí del pueblo, conocidos del barrio, a decirme que después en octubre yo tengo que dar la cara y agachar la cabeza cuando a mí me enterraron viva a mi prima y la plantaron, el cuerpo fue plantado ahí. Acá la gente no nos apoyó, acá la gente de Montermoso nos traicionó, Caterin tiene que hacerse justicia con Caterin, porque lo hicieron, hay más de un asesino, hay más de uno. Yo sí, de Montermoso me voy a ir, pero el día que me maten me voy a ir, yo a mi prima la voy a defender porque tengo sangre en las venas. Acá la familia está de pie y no nos vamos a callar, acá nadie nos dio plata, acá no hacen política con Caterin, Caterin Moscoso va a estar presente y todos vamos a pedir justicia. Nosotros en la agrupación rechazamos todo tipo de violencia, así que nos acoplamos a lo que decidió el Consejo, por eso hoy estoy acá ocupando la banca. ¿Algún proyecto para presentar? Muy temprano todavía, ¿no? Estamos muy tempranito porque recién hoy comienzo, acabo de jurar, lo que sí, bueno, dejar la tranquilidad de que voy a comenzar a recorrer los barrios. La idea es trabajar en conjunto con las instituciones barriales, aportar mi pronta militante, que es lo que vengo haciendo hace cuatro años como militante. Nos entraron a robar de nuevo, ya por sexta vez, siempre son los mismos en el barrio que todo el mundo lo sabe. Yo la verdad que no los conozco porque no conozco el barrio, yo vivo 20 cuadras para allá en Ecuador, pero no, no, no tengo ni idea de quiénes son. Hoy la vecina me decía que la están volviendo loca, ella también, todo el tiempo cosándola, le golpean las persianas, le levantan las persianas, le rompen cosas, le roban. Es decir, es todo un tiempo, esta calle es terrible, dice que es impresionante. Ya no sabemos qué hacer.